¡Hola belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Hey, hey belleza! Sé que estamos una vez más con un nuevo video para el canal. Y el día de hoy nos pasaremos un ovi muy particular porque miren, soportenla chicos, soporten. Vamos a pasarnos un ovi donde nos vamos a convertir en princesas y para eso tenemos que pasar distintos obstáculos hasta llegar a etapas donde nos van a dar accesorios y nos vamos a transformar en ellas. Así que vamos a ver cómo queda nuestro ovi de princesa. Me lo voy a pasar súper fácil en modo pro ya que soy experta en este tipo de juegos. Los ovi son fáciles chicos. Miren, ya me puedo poner algún accesorio. Dice que podemos customizar esto. Creo que me puedo poner un peinado de princesa. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué guapo! A ver, tenemos el primero. No, este está súper horrible. Miren mi cabello. ¡Wow! ¡Este se ve maravilloso! ¡Me encanta muchísimo! También tenemos este. Este suena súper extraño, pero en realidad este se parece más a mi cabello de la vida real. La que está al lado mío me quiere humillar. Oye, soporta niña, soporta. Que voy a ser la más bella del servidor. Creo que me voy a quedar con este. Este se ve más bonito. Creo que este sería más yo, ¿no? En modo princesa. Tengo que tener el cabello negro. ¡Wow! ¡Qué hermosa bebeo! Vamos a seguir avanzando, chicos. Recordar que tenemos que hacernos el outfit completo. Y tiene que ser bastante aesthetic y soporte. Bien, vamos. ¡Oh, no! ¡Qué envidia! Me quiere tumbar, ¿ah? Quiere hacer que me caiga. ¿Por qué no quiere que sea la princesa más hermosa del servidor? ¡Uy, uy, uy! Casi me caigo ahí. Aquí vamos a ir con cuidado. ¡Yeah, lo tengo! Bastante fácil. Y aquí volvemos a saltar. Y pisamos otro checkpoint. ¡Miren esa cabellera hermosa! ¡Wow! Miren todos los obstáculos. Mejor me voy apurando porque si no me voy a tardar demasiado. Recuerda, por cierto, que si el video te gusta, apóyalo con un pedazo de like. Suscríbete si no te has suscrito. ¡Wow! ¿Este camino es? Creo que así, ¿no? ¿Será el verde? ¿Será este? ¡Uy, sí era! Hay muchas coronas acá, chicos. Yo creo que en teoría nos tenemos que dirigir a nuestro castillo. Pero para eso tenemos que ponernos toda la ropa de princesa. Porque si no, no vamos a parecer princesa nunca. Tenemos que volver a saltar. Con cuidado. Los obis son fáciles, amigos. La cosa es práctica. ¡Oh, miren! Unos ositos. ¡Qué bonito! ¿Les gustan los ositos de peluche? A mí me encantan. Soy fanática. Estos días me compré un peluche de un juego. Si no lo conocen, el juego se llama Hollow Knight. Se llama así. Dejarme en los comentarios si tienen algún peluche. ¿Cómo se llama? Si le pusieran un nombre. Hay unos que le ponen Fifi. Otros que le ponen Raúl. Yo tenía uno que se llamaba Paco. ¡Bien! Checkpoint. ¡Uy, miren! Se viene transformación. Se viene transformación. Vamos a volvernos a convertir en algo. ¿Nos van a dar algún accesorio nuevo? Vamos a ver. Vamos a customizar aquí. ¡Oh! Nos podemos poner ropa ya. ¿Una camisita? Vamos a ver. ¡Uy, qué entrete! Tenemos esta que es un poco rosa. Creo que no me gusta, ¿ok? Creo que enseña mucho mi cuerpo. Y no me gusta enseñar mucho mi cuerpo. Este pareciera más ropa de diva, de sirena. Y este también. No, 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 no. Necesito algo más rosa. Creo que este puede ser. No. ¡Uy, este! Este está perfecto, miren. Este es como de princesa, ¿no? ¡Wow! Miren cómo me veo. Estoy sonriente. Creo que me voy a quedar con este porque parezco la princesa Pillo, ¿ok? Parezco la princesa de Mario. Poco a poco voy haciendo mi outfit completo. Salto para acá, salto para acá. ¡No! Uy, me caí en los corazones. Salto, salto, salto. Y aquí, checkpoint. ¡Oh, imperfecto! No hay que pisar el verde. No hay que pisar el verde. Creo que siempre me voy a ir por la opción rosada en este hobby. Porque por alguna razón algo me dice que aquí todo es rosado. Uy, ¿qué pasó? ¿Me estaba sentando? Bien. Salto. ¿A ustedes les gustan las princesas, chicos? Si es así, ¿cuál es su princesa favorita? Déjármelo en los comentarios. A ver, mi princesa favorita, pensándolo bien. Uy, está muy difícil. Me encantó mucho en su momento la sirenita. Y me encantaba también la bella, de la bella y la bestia. ¿Y la de Frozen? ¡Oh! Esa estaba súper bella. Me encantaba la canción de Frozen. Pero ha pasado mucho tiempo. Ya no han salido casi nuevas princesas, por lo que veo. Bien, vamos a soltar. Uy, no sé por dónde ir por acá. Será por... Uy, tengo que ir por los... ¡No! ¿Ese era falso? ¿Es en serio? ¡Wow! Esto está más complicado de lo que pensé, chicos. Va a costar llegar a mi castillo. Pero lo logré. ¡Bien! ¿Vieron eso? Tengo que subir a las torres. Pero soy una princesa hermosa. Contemplar esta belleza de princesa. Aunque me veo un poco cachetona, ¿no? No sé si les pasa que mi avatar se ve como un poco cachetona. Ahora que lo veo. Me cuesta un poco ubicarme con las escaleras. Pero bueno, nada que no se pueda lograr. Ahora sí. Vamos a subir por este lado, creo. ¡Bien! ¡Lo tengo! Tenemos que seguir llegando arriba. Tenemos que subir toda la torre de la... ¡Uy! No sé cómo no me caí ahí. Fue demasiado insano. Pero bueno, ya lo tenemos. Contemplar esto, chicos. Voy a pasarme esto a la primera. Mientras todo el mundo salta. ¡Cuidado, amiga! ¡No me empujes! ¡Uy! Casi, casi que me caigo. Casi, casi que me caigo porque me está empujando. Ahora hay que tirarnos al vacío. ¡Bien! Aquí yo creo que hay modo caminando. No hay que hacer nada. Y pisar un checkpoint. Perfecto. Miren cómo estoy caminando, chicos. Estoy caminando con demasiado estilo. ¿Ok? Soporten, soporten esta. Soporten esta caminata elegante. Nunca en mi vida me había vestido de princesa. No, hay que adivinar. ¿Era el rosa? Creo que siempre voy a ir por el rosa. Creo que este se ve más rosa, ¿no? Este debe ser. Y aquí el rosa también. ¡No! El último no era el rosa. ¿O sí? Ya sabemos que el último no es el rosa. Así que en el último vamos a irnos al amarillo. Y ahí lo tendríamos, ¿no? ¡No! ¡Hay más! El amarillo de nuevo. ¡Bien! ¡Let's go! Checkpoint. Estaba complicado de eso. Aquí no sé si tengo que ir... ¡Uy! Es por los cristales. Tengo que ir por los cristales. Miren eso. Cómo se ve el cielo desde acá. ¡Bien! Vamos a llegar pronto a mi castillo. Por cierto, ¿dónde está mi castillo? Mi castillo está súper lejos todavía, chicos. Tengo que caminar muchísimo. Y todavía tengo que seguir armando mi outfit. Solo tengo pantalones y cabello. Y yo... Nunca me disfrazó de princesa, ahora que lo pienso. ¿Siempre que hacían alguna fiesta o algo? ¡Uy! ¡Customizar! 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 Vamos a ver. ¿Qué nos ponemos? ¿Nos han habilitado a maquillaje? ¿Es en serio? O sea, ¿puedo cambiar hasta mi cara? ¿Qué me puedo poner? ¡Uy, no! Esta no me gusta. Sé como que soy muy anciana. Como muy mayor. ¡Ay! ¡Esta está linda! ¡Oh! ¡Esta se ve súper kawaii! ¡Me encanta mucho! Esta es como que la verdad soy una reina. Creo que me voy a quedar con esa. ¡Miren! ¡Qué hermoso me veo, chicos! De 1 al 10, ¿qué tal el kawaii me veo? Miren, voy a hacer una caminata. Así. De 1 al 10, ¿cómo me veo? ¡Me veo súper hermosa! ¡Me encanta! Bueno, vamos a seguir subiendo. Tenemos que avanzar. Siempre en la fiesta de disfrazos me disfrazaba como de bruja o drácula o cosas así súper locas. Como de fantasmas o de villanos. Pero siempre me han encantado las princesas. No sé por qué nunca me disfracé como una. Quizás porque, no sé, siento que no soy tan princesa. Creo que soy más insana, ¿ok? Creo que soy más de la onda de las chicas insanas que las chicas princesas. Pero sí me gustan las princesas. ¡Wow! ¡Miren! ¿Estos son ponis? ¿Son ponicitos o caballos? ¿Caballos de colores? ¡Uy, qué tierno! Creo que luego de terminar este obi voy a vomitar al coirio porque está demasiado bonito. Es un obi muy lindo. ¡No! 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Wow! Esto era como los juegos del calamar. Habían como pasos falsos. Pero ya lo logramos. ¡Bien! Cada vez más cerca de llegar a mi castillo, en teoría. Tenemos, tenemos apenas un 37%, chicos. Pero lo vamos a lograr. Bastante fácil. 1, 2, 3. Y esta debe ser real, sí o sí. Porque si no, no había manera de llegar aquí. Lo logramos. Vamos a seguir. Estas son mis coronas reales. Supongo que a futuro también nos van a dar para escoger coronas. ¿Se imaginan que me pongo una coronita? Se va a ver súper guapo. Nunca me había vestido... ¡No! Perdí. Nunca me había vestido tan bonita en Roblox. ¡Ah! ¿Qué me pasa? 1, 2, 3, 4 y checkpoint. Nunca había sido tan hermosa en Roblox hasta el día de hoy, chicos. Hoy van a ver la verdadera Paula Zeta Games princesa. La que nunca habían visto en su vida por andar jugando juegos insanos. ¡Bien! Checkpoint. Pisamos. ¡Wow! Aquí hay mucha lava. Creo que tengo que ir por arriba, ¿no? ¡Saltó! Hay que saltar con cuidado porque hay demasiada lava y no podemos perder. Bien. Lo tengo. Lo tengo. ¡Uy! Lo logré. Y lo tenemos. Bien. Coronita. Checkpoint. Algo me dice que esto es una trampa o se va a mover o algo va a pasar. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a adivinarlo. Bien. Camino. ¡Uy! No. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Y supongo que no tengo que... No. Esa vía yo. No tengo que pisarlo rosado porque si piso las líneas... ¡Ay! Lo logré. ¡Uy! Lo logré. Lo logré. Eso estuvo cerca. Por eso. Y aquí creo que tengo que ir en zigzag, chicos. Bastante fácil. Y pisar el otro checkpoint. Se viene ahora a cambio de atuendo. Va a parecer como otro accesorio que nos podemos poner. Así que cada vez vamos a hacer más muñecas, chicos. Y la queso. La que soporte, chicos. Los reto a dejar en los comentarios Pau la queso. Y le voy a dejar un corazón a todos los que lo hagan. A todos los que comenten Pau la queso le voy a dejar un corazón. Los reto. Ok. Customizar. Vamos a ver qué nos vamos a poner. Ya tenemos maquillaje. Ahora nos falta una falda. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Miren eso! Ahora nos podemos poner una falda. Creo que... ¿Cómo se verá esta? Podemos ponerle hasta un color. ¿Puede ser como morado? A ver. ¡Wow! Esta me gusta, pero creo que no es mi estilo. No es mi estilo. Creo que tengo que buscar algo más despampanante. Creo que no. Creo que esta no. Vamos a ir por otra. Vamos a ir por otra falda. Esta puede ser. ¿Modo rosa? Esta está demasiado kawaii. Me encanta muchísimo. Combina con la camisa también. ¡Wow! Chicos, soy una reina. Miren eso. Nunca me había visto tan hermosa. Me siento muy feliz. Bueno, vamos a seguir avanzando. Tengo que seguir completando el outfit. Aunque por detrás se me ve mi bolsito. Miren eso. Mi bolsito de Pau la Z. Se ve por detrás. Estoy oculta. Estoy bajo un disfraz, parece. Aquí tengo que ir por las bolas. A ver, salto. Se supone que tenemos que ir por las que están iluminadas, ¿no? En teoría o algo así. ¡No! Otra vez hay divinar. Centro. Izquierda. Y derecha, ¿no? ¿Derecha? ¡Wow! ¡Sí! Le atiné. ¡Wow! ¡Qué buena! Le acabo de atinar ahí, ¿ok? Modo experta, chicos. Modo experta. Y aquí creo que no tengo que tocar las espadas, ¿no? En teoría. Estas son las espadas de mis caballeros reales. ¿Puede ser? ¡Miren cómo camino! ¡Oh, qué guapo! La queso, ¿ok? La queso. No me estoy soportando en este video. No me estoy soportando. Soy demasiado kawaii. Soy demasiado bonita. Bien. ¡Salto! ¡Y salto! No es porque lo diga demasiado cerca. Es que miren esta belleza tropical de verano. Literalmente soy una belleza tropical de verano. Nunca mi vida había sido tan hermosa. Aquí creo que nos podemos volver a cambiar de ropa. Pero a mí me gusta cómo estoy. Soy la versión tierna de mí misma. No hay de otra, chicos. Yo creo que más tierna que esto no puedo ser. Bien. Vamos a pisar checkpoint. Y ahora seguimos avanzando. Vamos a saltar por aquí. Creo que hay lava en el piso. Así que no me puedo caer. ¡Salto! Y vamos a pisar checkpoint. ¡Uy! Esto se mueve. Creo que... ¡Uy! Esa columna puede ser que estamos cerca del castillo. Quizás. Bien, 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 bien. Vamos a ir. Rápido, rápido. Voy a avanzar en modo speedrun ahora. Voy a avanzar en modo speedrun porque quiero hacerme mi outfit completo. Y ver cómo es el final de este obi. Que nunca lo he jugado en mi vida. Pero me está haciendo súper divertido. Bien. ¡Salto! ¡Salto! Y pisamos checkpoint. Y ahora aquí vamos con cuidado. No tengo que pisar eso rojo. Y seguimos subiendo. Y aquí volvemos a saltar. Bien. Let's go. ¿Y esto? Ah, vamos a entrar como una especie de laberinto. Tenemos que buscar la salida, chicos. El mejor consejo que les voy a dar, porque esto lo aprendí de los juegos de los backrooms, es que siempre pérense en una esquina en los laberintos y van a encontrar la salida tarde o temprano. Miren, así de fácil. Siempre busquen las esquinas de los laberintos en todos los juegos de Roblox, tanto backrooms como laberintos de Obis, y lo van a pillar tarde o temprano. Bien. Bien, salto, salto. Y pisamos checkpoint. Y me lo paso a la primera. Miren esto. Salto, 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 salto. Y bien. Checkpoint. Acabo de ver otro sitio donde nos van a habilitar accesorios. Estamos muy cerquita, así que vamos a poder desbloquear otro batuendo más. O otro accesorio para completar nuestro outfit de princesa espectacular. Solo vamos a pisar este checkpoint y vamos a ir arriba de las coronas, que están súper hermosas. Miren, aquí. Aquí podemos customizar. Vamos a ver qué nos habilitan. Vamos a poder ponernos accesorios. Miren eso, ya nos podemos poner hasta corona. ¡Qué guapo! A ver, vamos a escoger la corona más guapa. Esta creo que es demasiado presuntuosa, ¿no? ¿Y esta? Esta... ¡Wow! Esta está hermosa, pero es como demasiado grande para mi cabeza. Esta está un poco simple. Esta está muy chiquita. Esta pareciera como corona de hombre, no creo que me sirva. ¡Oh, miren estas! Son como unas florecitas a los lados. Está súper bonita, pero no parece corona. Hasta me puedo poner una mano. ¿Es en serio? ¿Es que acaso puedo ser princesa Merlina? Ya, sí, parezco una princesa egipcia. Vamos a dejarla con esta, que se ve bastante tierno. Dejarme en los comentarios del 1 al 10 cómo me veo como princesa. Pau, princesa del 1 al 10, ¿cuánto le dan? A mí me encanta demasiado. Yo me voy a dar 10 de 10, chicas. Como les decía, la razón por la cual nunca me vestía de princesa era porque creo que no me sentía cómoda. No sé por qué, si bien es cierto que las princesas son súper hermosas, vestirme así como que, no sé, en la vida real se me hace como un poquito incómodo. Es que yo soy más de ropa deportiva, no soy tanto de ropa así como de princesa. Vamos por el 63%, chicos. Vamos avanzando bastante bien. Es cuestión de tener un poco de práctica. Bien, voy a saltar y aquí voy a subir. Está un poco complicada esta parte porque está como medio doblado la torre. Pero creo que, miren eso, hay que saltar. Bien, lo logré. Y ahora sí, creo que el vestido no me deja ver a veces las trampas. Tengo que tener cuidado con eso porque el vestido me hace taparla al fondo del piso. Salto, salto, salto. Y checkpoint, perfecto. Y básicamente solo hay que tener cuidado de no caerse por los agujeros y lo tenemos perfectamente controlado. Wow, aquí no tenemos que pisar las líneas. Así que vamos a ir con cuidado. Acabo de pisarla la primera. Bien, 1, 2, 3. Con las líneas, con cuidado, chicos. 4, 5, 6. Es que mi vestido me tapa los pies. Entonces, estamos llegando a mi torre del castillo, ¿ok? Estamos ya al 70%. Así que ya debemos estar cerca del final y de desbloquear los últimos accesorios para completar el outfit de princesa. Oh, miren, un caballero. Hola, caballero, ¿cómo estás? Soy la princesa Paola Z Games. Bueno, no lo voy a molestar más, caballero. Siga cuidando el castillo. Ya tengo que irme a mi castillo real. Porque estoy a las afueras arreglándome primero. Ahora, ¿cómo? Subo aquí. Uy, a los lados. Creo que... Bien. Hasta se me ven los churcitos. Creo que voy a ir de este lado. A ver, rápido, rápido, rápido. ¿Puedo avanzar por acá? Sí, hay una escalera. Así que vamos a subir. Y llegamos a la torre. Hola, caballero, ¿cómo estás? Lo voy a dejar tranquilo, ¿ok? Haciendo su trabajo. Yo voy a seguir avanzando. Y la queso. Y la queso. Bien. Vamos, avancemos. Rápido, rápido, rápido. ¿Saltamos? Uy, algo me dice que esto se mueve. Así que tenemos que ser muy rápidos. A ver, salto. ¡Saltó! ¡No! Uy, casi me caigo. Casi me caigo. Oh, sí, sí, sí se movían. Eran como rapas movedizas. Pero lo he logrado, chicos. Esta princesa lo puede lograr todo si se lo propone. No supero mi carita. Es demasiado kawaii. Bien. Aquí no tengo que pisar lo blanco. Así que con cuidado vamos a ir saltando. Bien, lo tengo. Y pisando el checkpoint. Perfecto. Y aquí estamos llegando a un punto de... ¿Customizado? Sí. Accesorios nuevos. ¡Bien! Vamos a ver qué nos vamos a poner. ¿Nos podemos poner zapatos? ¿Es en serio? Miren. Miren los pies que tengo ahora. Creo que me puedo poner... Miren, estos son como tacones. Tacones super gigantes. Vamos a ponernos los negros. A ver cómo se ven. Pero... No logro ver los tacones. Ah, ahí están. Los vi. Miren esos. Esos tacones están super gigantes. Me van a doler los pies, güey. Pero creo que me los voy a quedar. Creo que son estéticos. Le dan mucho estilo. Me dan altura. Hacen que me vea más estilizada, chicos. Soy una princesa estilizada. Y aparte, se me pueden ver los zapatos. Porque los otros van a hacer que no se me vean los pies. Vamos a ir con estos. Que se ven bastante guapos. Me pueden ayudar a pasar el lobby más fácil también. Porque es un paso más firme. Ya no queda nada para llegar al castillo. Así que échenme porra, chicos. Vamos a llegar pronto al castillo. Y vamos a desbloquear ese final con el outfit completo. Vamos a convertirnos en unas verdaderas princesas de roblo completo. Bien, vamos a subir. Uy, estoy subiendo super raro. Y aquí... ¡Saltó! Uy, estuvo cerca eso. Lo he logrado. Vamos a subir rápido. Otro checkpoint. Ahora, no sé por qué los checkpoints son estrellas. A ver, bajo, bajo, bajo. Ah, no. Aquí está. El checkpoint son colonas. Pensé que eran las estrellas. Y aquí... ¡Uy! ¡Uy! Esto está complicado. Pero ya tengo práctica. Después de haberme pasado un hobby donde no podía saltar, esto se me hace super fácil. Y aquí salto de nuevo. No tengo que caer en esas trampas porque si no es fardo. ¿Cómo se supone que salte estos gorros? Si son super delgados. Uy, no, no, no. A ver. Tengo que saltar con cuidado. A ver, salto. Salto. Uy, lo logré. Wow, estaba super difícil. Son super pequeños esos saltos. Hay que ser muy precisos. Y aquí vamos a ir arriba de los libros. Miren eso. Cuantos caballeros reales cuidándome. Oh, qué guapo. Me siento protegida. Soy una princesa protegida del castillo. Pero ahora tengo que ir a buscar a mis padres al palacio real. Uy, no. Cuidado, amiga. Yo soy la princesa más hermosa del servidor. Miren esto. Puedo pasármelo bien super rápido. Y esto, bastante fácil, chicos. No, era falso. Oh, es que miren. Hay colores diferentes, ¿ven? Los que tienen como el rosado más oscuro son falsos. Y los que tienen el rosado más claro son reales. Uy, accesorio, accesorio. Nos podemos poner alas. ¿Es en serio, chicos? ¿Podemos ser mariposas? ¿Princesas mariposas? Wow, este está súper bonito. Pero quiero ver los demás. Este es como una ala normal. Y este... Oh. Y este... No, qué hermoso. Pero creo que me voy a quedar con este. Que parece más como una mariposa. Ahora solo falta que lleguemos al castillo real con este Ofi. Para que nuestro padre nos reconozca como princesas reales que somos. Ahora solo tengo que... Solo tengo que tener cuidado con estos obstáculos que quieren impedirme el paso. Y aquí llegamos, ¿no? Llegamos al castillo. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué estoy en una celda del castillo si soy la princesa más hermosa? ¿Por qué estoy en una celda del castillo? ¿Qué pasa acá? Creo que tenemos que escaparnos, ¿no? ¿O soy una princesa rehén? ¿Será que me han capturado en una prisión porque soy una rehén? Eso lo sabremos más adelante. Solo es cuestión de avanzar. No, creo que no puedo tocar esos pinchos. Tengo que tener cuidado por acá. Tenemos que bajar. Bien, lo logré. ¿Y ahora? ¿Dónde están mis padres? ¿Por qué? El castillo parece una cárcel en vez de parecer un castillo real. Una puerta es falsa y una puerta es real. ¿Esta es falsa? Uy, miren. Esta es la puerta real, pero... ¿Por qué tiene tantos ácidos y cosas? Vamos a empezar este checkpoint. Uy, ¿no funciona el checkpoint o qué? ¿No sonó? Uy, creo que se dañó el checkpoint, chicos. Así que tenemos que pasarlo sin perder a la primera. Esto va a ser más difícil de lo que pensé. ¡Oh, otro caballero real! Hola, hola, amigo. ¿Cómo estás? Soy la mejor princesa. Y así la princesa Paula Zeta Gaines estaba a puertas de llegar a su palacio real. Bajo el cuidado de dos grandes caballeros. Ya estoy viendo el castillo, pero veo demasiadas trampas para llegar ahí. Así que vamos a hacerlo con mucho cuidado. No puedo perder acá. Menos con este traje que tengo tan hermoso. Aquí, rápido, rápido, rápido. Salto. Uy, uy, uy. Eso estuvo cerca. Por el turquesa. Bien, salto. Y pisamos checkpoint. Y esto. Creo que no puedo tocar lo verde acá. Así que con cuidado vamos a ir saltando. Salto. Uy, casi me caigo. Casi me caigo. Y ahora no sé. Creo que por acá, ¿no? Y ahora vamos a subir. Subimos. Seguimos este camino, chicos. Y lo logramos. Bien. Gigi. Lo hemos logrado. Miren eso. Ya estoy en mi castillo. Ya estoy llegando a mi castillo. Solo tengo que caminar estas cosas súper insana. Y miren eso. ¡Guau! ¡Sí! Aún tengo que entrar. Aún tengo que entrar. ¿Qué dice? ¿Academia de princesas? Pensé que era un castillo. ¿Es una academia? ¿Es una academia? ¿Es en serio? Vamos a ver clases de princesa. ¡Miren mi trono! ¡Por fin! ¡He llegado a mi trono, chicos! Si te gustó este video, aquí te dejo otros parecidos. ¡Hasta luego!